Que brutal está esta parte ¿Será que me engañaron al respecto de India y es ordenado? Es tranquilo No lo sabemos Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso Miren, le está robando la comida al señor que está allí Al señor que vive ahí en la calle, le está robando la comida ¡Señor! Creo que nunca te llegas a preparar para venir la primera vez a India ¡Uy! ¡Torran! Hay que estar un poco loco para venir acá ¡Aloya! ¡Bienvenido a India! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen Mi nombre es Gabriel Herrera y... ¡Belgam India! ¡Yeah! Así es amigos, como lo vieron en el título de este video Hoy estamos en un país considerado un subcontinente De lo grande y enorme que es Además que se está disputando junto con China Ser de los países más poblados del mundo Y es India, amigos Finalmente estamos en este caótico pero interesantísimo país Y antes de llegar aquí a Delhi, donde estamos en este momento Pues tuvimos que hacer un viaje desde Líbano Específicamente desde Beirut Y desde allí vamos a llegar aquí No sin antes contarles muchas cosas acerca de este país ¡Vamos allá! Así es amigos, y para llegar hasta India Hasta la capital de ese país Pues tuvimos que salir de algún sitio Y ese lugar ha sido Beirut, la capital de Líbano Y desde aquí estuvimos haciendo videos increíbles A lo largo y ancho de este país Y que no te puedes perder si no viste la serie anterior Desde aquí vamos a partir, justo allá tenemos el puerto de Beirut Donde ocurrió la gran explosión Hace aproximadamente unos 2 a 3 años En el 2020 Desde estas calles con este lindo día Vamos a ir al aeropuerto de Beirut Porque desde allí vamos a tomar nuestro vuelo Que tenemos que hacer escala en algún país Que ya estuvimos en una oportunidad el año pasado Ya van a ver ¡Vamos a ir al aeropuerto de Beirut Es así, школa con la boca, me aproximadamente estamos aprovechando el internet que hay un buen internet aquí en cuba y aprovechamos también que conseguimos miren comida occidental allí se compró por ahí un long chicken de vegetal ramón también se compró su pollito por aquí porque ramón él tiene problemas con el picante se la lleva muy mal con el mar extranjeros realmente que vamos a abordar este vuelo hay mucho ruido pero bueno les comentaba la comida porque si algo hemos escuchado de india es que la comida es diferente y sobre pues queremos irnos preparando porque no sabemos qué nos va a esperar realmente entre tanto vamos a abordar ese vuelo y llegar finalmente a Nueva Delhi que es nuestro lugar de llegar a la gente que se espere Están discutiendo con la gente que se sienten, porque apenas el avión aterrizó y no ha llegado al sitio donde nos vamos a bajar, y la gente ya está agarrando sus cosas. Bueno amigos, hemos llegado, ya estamos aquí dentro del aeropuerto, vamos a buscar pues la salida y con ello pues pasar por migración, el aeropuerto está bastante bonito, miren tiene aire acondicionado, está limpio, ordenado, y la verdad es que a diferencia del avión pues está bastante calmado, la verdad es que es uno de los aviones que más rápido se ha desocupado de gente. Bueno, estábamos en la fila número 10 y no hubo posibilidad de salir antes, tuvimos que ser los últimos, o sea es que no hubo posibilidad. O sea, tuvimos que esperar a que saliera la última persona del avión para nosotros poder bajar las maletas de mano y poder salir, porque es que ellos ya antes de que el avión, o sea, apenas el avión tocó tierra, ellos comenzaron a agarrar las maletas y a empezar a ubicarse y les tuvieron que gritar, no, siéntese, siéntese, es la primera vez que yo veo eso en las azafatas de a ese nivel. Bueno, la verdad, esto te da un poquito una idea de la agitada vida que vive aquí esta gente y que en cualquier lado están como alerta, como que todo tiene que ser rápido y movido. Y para ellos es súper normal. Ok, amigos, lo primero que tienen que hacer es llenar este formulario con sus datos apenas lleguen. Amigos, welcome to India. Yay, ahora vamos a pasar por migración. Wow, miren esto, qué brutal está esta parte. La verdad es que es impresionante el aeropuerto. No pensé que iba a ser tan impresionante, tiene aire acondicionado, miren qué amplio, qué grande. Wow, qué bonito está. Vaya sorpresa. Amigos, tenemos un nuevo sello en el pasaporte New Delhi. Allá vamos. Miren, por aquí está nuestro amigo que nos va a llevar hacia el hotel. Ya nos estaba esperando acá. Bueno, amigos, qué les puedo decir. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que el aeropuerto a mí me parece que está ordenado, moderno, grande, masivo. El ambiente de acá pues súper tranquilo, no es muy bullero, por lo menos en esta parte. ¿Será que me engañaron al respecto de India y es ordenado? Es tranquilo. No lo sabemos. Llegaremos al centro de la ciudad para comprobar eso. Pero lo que sí les puedo decir es que está haciendo calorcito, clima calientito. Y así, y venimos de estar fresquitos en Líbano porque había días bastante frescos, hasta días lluviosos. Y dependiendo en qué lugar estábamos de Líbano, pues hasta frío a veces hacía si estábamos arriba en la montaña. Pero aquí sí está calientito. Menos más que me traje ropa para tal propósito. Y la fecha en que estamos visitando India es a mediados del mes de abril. Bueno, se ve que están haciéndole mejoras al aeropuerto. Miren toda esta parte de flores, grama. Se ve que están haciendo toda esta área de aquí nueva. Una muy buena primera impresión de India al llegar al aeropuerto. ¿Alguien se está divirtiendo hoy? Si se están preguntando cómo transportarse al centro de las ciudades del aeropuerto, pues lo pueden hacer de varias maneras. Y así contratan un taxi personal, como hicimos nosotros, desde el hotel. O tienen la aplicación Hola, que se usa aquí de este lado del mundo. Pero también recientemente tienen la aplicación Uber. Así que miren, tienen esas dos opciones también. Por si no quieren perder mucho tiempo, lo pueden hacer por allí también. Claro que van a existir varios métodos más económicos. También tienen que tener en cuenta que negociando se llega hasta el cielo. Así que bueno, ténganlo en cuenta. A ver, ¿saben qué me gusta? Me gusta ver esto. Placas de la India, miren eso. Esta es amarilla y también tenemos con fondo blanco. Pues tiene las iniciales justo aquí, miren eso. Detalles, detalles. A ver qué notan de diferente por aquí. Sinceramente, si les digo la verdad, me iba a montar por ese lado y el volante está del lado derecho. Y yo dije, ¡epa! ¿Qué es esto? Yo no voy a manejar. Bueno, para que sepan, aquí en la India, el volante está del lado derecho. Se siente raro siempre que uno ve en estos países. No sé si será costumbre ponerse el cinturón para los indios, pero yo siempre lo quiero me voy a poner, que yo he escuchado muchas cosas aquí de la carretera. ¡Vamos, mótate! No te queremos dejar. Aquí sí te digo, el suéter no me vale para nada, de nada, pero de nada. Ah, ahora me desprecias el suéter, ¿no? Ahora sí. Miren si se pone el cinturón. ¡Ey, pero miren qué! ¡Miren, una vaca! ¡Una vaca! La primera vaca que vemos. ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí hay otra, aquí hay otra! ¡Qué locura! ¡Aquí hay otra! ¡Miren que aquí hay dos más! ¡Qué locura! ¿Qué opina una francesa de ver vacas en las carreteras? Aquí está la vaca, ¿verdad? Sí, muchísimo. Estoy sincero, algo que me llama poderosamente la atención es que de todos los viajes que hemos hecho hasta el momento, creo que este señor ha sido el chofer más callado que hemos tenido, no ha dicho ni una sola palabra, no le he escuchado el tono de voz al señor desde que nos recibió con el cartelito, o sea, nada, no he intentado ni siquiera preguntarnos de dónde somos ni nada. Ni siquiera era el momento de recibir, ¿verdad? Nada, nada, nada. Ramón sí que le habló porque queríamos comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto, yo no porque yo tengo la de HolaFly, entonces no tengo ese problema de que cuando llego al país tengo que comprar una tarjeta SIM. Ustedes también quieren adquirir una a través de su correo electrónico y la colocan antes de llegar al destino y ya están conectados justo al aterrizar, pues les dejo mi código promocional aquí que tienen un 5% de descuento y está muy bien. Retomando, el señor solamente le asentó con la cabeza como que anda y ya, y este señor no habla, no habla. Bueno, ya estamos como acercándonos más al centro, ya estamos viendo edificios un poco más antiguos, un poco más de, bueno, no caos, pero sí más vehículos así aglomerados. Miren, este es otro medio de transporte aquí, estas bicicletas con capacidad para llevar a dos personas. Ya empezó la gente a llegar, o empezamos nosotros a llegarle a la gente. Bueno, y así nos recibe Nueva Delhi. Miren esto, ahí dice pues la entrada. Miren esto, qué locura. Ay, miren la cantidad de negocios que hay aquí, de letreros. Miren, eso que está al fondo allá en la pared, es un baño público, al aire libre, obviamente para hombres nada más. Bueno, después lo grabaremos más a detalle, justo aquí al ladito de la puerta de Nueva Delhi. Bueno, miren, ya estamos cerca del hospedaje, estamos a 6 minutos, pero apenas son 950 metros, pero como hay que pasar por calles como las que estamos pasando, llenas de negocios, de personas. Miren, hay un poco de basura, bastante. Wow, va a ser interesante. Me acuerdo los mercados de Corea del Sur, pero con una ligera diferencia. Ustedes, ¿qué dirían? ¿En qué se diferencian? Amigos, creemos que hemos llegado a nuestro hospedaje. Oye, la foto no se veía así. No, bueno, sí. No, sí. Gracias, sir. Amigos, llegamos. Pisamos. Suelo indio. Aquí está nuestro hotel, vamos a ver qué tal está eso. Vamos a bajar maletas. Vamos a ver si no se cae todo. No. Todo bajo control. Wow, la decoración está interesante. Me siento en un sitio exótico. Bueno, estamos viendo el tema de la reserva porque al parecer se reservó una habitación para 5 personas a través de la aplicación de estas conocidas para alquilar hoteles, pero el señor dice que no es posible una habitación para 5 personas. Al parecer no tiene como esa capacidad, pero entonces en la aplicación parecía ser disponible, parecía ser posible. Entonces, bueno, estamos ahí aclarando el asunto porque hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas porque a veces puede suceder que te digan así para simplemente sacarte un poquito más de dinero. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el asunto. Ah, miren, aquí está la habitación. Ah, esto es una cama. ¿Se supone que esto es una cama? Sí. ¿Y esta es la otra? Sí. O sea, que vamos a dormir tres en una cama. No, porque el señor, por lo que entendí, dijo que iba a traer algo aquí. Aquí no es una cama. Ah, la mamá. Sí, esto. Miren esto. Y esta cama parece más bien es como un mueble. Oh, y esto va a estar interesante. Bueno, privacidad poca. Muy poca. Muy poca. Casi nula. Ya yo advertí que yo soy sonámbulo y de una determinada manera. Bueno, pero miren, esta cama está bastante grande. Aquí podríamos dormir tres personas. El que duerma en esta cama duerme en tres. Tenemos televisión. Tenemos ventiladores. Aire acondicionado, al parecer hay una unidad, pero no sé si estará funcionando. El baño, vamos a ver. Uy, hay un tobo en el baño, ¿ok? Yo me supongo que es que a veces faltará el agua o la gente aquí se baña con un... Vamos a ver si sale agua aquí. Sí. Sí, sí, sí sale agua. Perfecto. Tenemos pues el trono aquí. Lavamanos. Espejito. Ahora a ver, tenemos por aquí una ventanita. Una neverita por este lado aquí, que no tiene nada. ¿Cuánto nos costó esto? 130 dólares. ¿130 dólares? Cuatro noches. Cinco personas. No está mal. Miren, esto está saliendo... Bueno, Ramón, vuelve. Ramón está traumatizado con el tobo de los años. Esto está saliendo a 6 dólares y medio por noche por persona para que lo tengan en cuenta en un lugar así. Creo que es uno de los hoteles más baratos que me he quedado en mi vida. Bueno, no tiene cucarachas. Eso ya es bastante. No, no, no. Está bastante decente. Ay, creo que está decente. Está decente. Para ir conciendiendo las zonas. Sí, sí, sí. Bueno, hay que repasar esta cama. ¿Qué? ¿Cómo? Nosotros somos tres, ¿no? ¿No olvidaste? ¿Quiénes son tres? ¿Quiénes son tres? ¿Quiénes son tres? ¿Quiénes son tres? Como alivias mía es nuestra, bueno, nada. Esta, la caméra de... Bueno, miren, no importa. Nos quedamos allá. Yo creo que allí dormimos, ahí en esa cama. Igual, igual el señor comentó que él iba a traer algo. Fue lo que yo entendí con los gestos que hizo. Como que iba a traer una colchoneta. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, dejar maletas, a lo mejor acicalarnos un poco, refrescarnos y salir a las calles de una vez. Bueno, Ramón fue el primero que dijo que había que perder el pudor porque cuando tenemos que convertir baño, entonces, mientras que él se cepilla, yo les voy a mostrar algo que me pareció curioso. Y es el hecho de que hay un cenicero al lado del sanitario. O sea, debe ser muy importante. Debe ser muy importante para ellos, pues, fumar a todo momento. Que, miren, o sea, y tiene ceniza, eh. Tiene ceniza. Justo al ladito ahí. ¿Qué tal? Yo eso sí que no lo había visto. Un cenicero al lado de la poceta. Y bien fijado, eh, con tornillo. No es que hay algo ahí, no, 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 no. Pero bueno, miren, ya nos lavamos la cara, nos cepillamos, nos refrescamos un poco con la misma ropa, pero así vamos a salir. Los alrededores del hospedaje donde nos estamos quedando, la verdad es que a simple vista se ve bastante bonito. Tiene sus detalles, pero está interesante. Además, el estilo está súper particular. Muy, muy bonito, pero tenemos que dejar la comodidad del hospedaje e ir a las calles, aunque estemos agotados. Son ahorita las 11 de la mañana. Estamos como una horita y pico, algo ahí, descansando, reponiéndonos. Y ahora sí, para abajo. Bueno, miren, los alrededores del hotel están bastante complicados con el tema del sistema eléctrico aquí. Tan complicado es que, miren, hasta la basura va cayendo y se va pegando ahí de los cables. Yo no sé cómo hacen aquí como para mantener funcionando la parte eléctrica. Bueno, aquí no podemos hablar mucho porque las moscas están, que se nos meten en la boca. Miren, miren los cables, están a la altura de tocarlos con la mano. Ok, eso es un niño manejando una moto. Un niño, ok, tendrá 10 años, ¿sabes? Miren, aquí en medio de este caos está un... Sí, miren, una caballeriza allá allá. Miren eso. Qué locura. O sea, no me imaginé que el grado de caos fuese así. Pensé que era un área en particular, pero realmente en lo que llegamos a como el centro de la ciudad ha estado todo así. Ustedes nos han enterado de, uy, estrés que causa andar por la calle porque de repente te sale cualquiera con una moto, con un palo de 3 metros, tuk-tuk, gente caminando, bicicletas. Amigos, oficialmente estamos en la República de la India o también conocida como Hindostán. Este último nombre fue introducido durante el Imperio Mughal y utilizado ampliamente desde entonces. Su significado ha variado, refiriéndose a una región que abarca al norte de la India actual y Pakistán, o a la India en su casi totalidad. Este país se encuentra al sur de Asia, es el séptimo país más grande por área. Es tan grande que es considerado un subcontinente y es actualmente el país que se disputa junto a China ser de los más poblados del mundo con más de 1.4 billones de personas. Y bueno, no vayan a creer que estamos metidos en calles que quizás los turistas no pasen por allí o no sea muy común. Porque es que miren, aquí está un hotel. O sea, así lucen las calles. Por cualquier momento, en cualquier lugar donde vayan a pasar, pues hay, miren, basura por doquier. Hay un poco de desastre. Hay toda clase de tipos de tiendas, ya sea para comprar cosas de comer, para, miren, zapaterías, costureros, miren. La nato fue va tocando corneta para abrirse paso entre la multitud. Esto está siendo una total locura. Miren, más allá de quizás hablarles a cámara, voy a tratar de hablarles siempre con la cámara hacia el frente para que ustedes se den cuenta de cada detalle por el que esté pasando. Porque vale la pena ver todo. Y no quiero que se pierdan nada en lo absoluto. Limitado por el Océano Índico al sur, el Mar Arábigo al sureste y la Bahía de Bengala al sureste, comparte fronteras terrestres con Pakistán al oeste, China, Nepal y Bhutan al norte, y Bangladesh y Myanmar hacia el este. En el Océano Índico, la India está cerca de Sri Lanka y las Maldivas. Sus islas Andaman y Nicobar comparten una frontera marítima con Tailandia, Myanmar e Indonesia. Ahorita pasamos unos puestos de comida y justo están al lado de toda esta basura aquí. Esto va a estar difícil de probar comida callejera en India. ¿Viene una moto? Sí, señor. Sí, señor. Aquí hay una especie de mercado de cerámicas. Uy, señora, me ha lanzado basura encima. Bueno, no les puedo describir el olor que se siente aquí. Al parecer es como un botadero de basura allí, justo allí. Y el olor estaba... Allá venden jugo de caña, pero no creo que sea muy buena idea comprarlo por aquí. Al llegar estuvimos pasando por este lugar de aquí, miren. Hay puros puestos también de comida. Ya estos son locales más establecidos. Y allá tenemos la entrada que dice Nueva Delhi. Bueno, estamos entrando a Nueva Delhi. De verdad tienen que tener mucho cuidado con el tránsito porque de verdad los pueden atropellar en cualquier momento. Miren qué vaca tan enorme está allí transitando junto con los carros, las motos. Miren eso. Y esa por lo menos tiene esa función porque de repente tú puedes ver una vaca en el medio de la avenida y no simplemente está paseando por allí. Bueno, aquí creo que tuvimos que entrar como a la estación de metro porque nos estamos guiando por el GPS. Bueno, la estación de trenes no es que sea menos caótica que la calle donde estuvimos hace un momento. Es mucho ruido. Los parlantes no dejan de sonar. Una cantidad enorme. Miren los trenes allí. Y al igual que los carros, la gente también va en el sentido hacia allá por la izquierda y del lado contrario hacia la derecha. Bueno, a propósito de todas estas personas que estamos viendo a nuestro alrededor, les tengo que comentar el gentilicio de este país. Y aquí en India, amigos, a las personas se les dice indios o indias, sea el caso. Pero también se utiliza, se emplea el término hindú. Pero esto es solo para las personas que practiquen el hinduismo. Y no todos los indios practican el hinduismo. Esto es algo que hay que tener mucho en cuenta porque llega a haber errores, llega a haber confusiones al respecto. Y yo en algún momento me habré confundido en esa situación. Así que ténganlo en cuenta. Los indios o indias son las personas provenientes de aquí, de India. Pero también si practican el hinduismo, se les puede referir como hindúes. Ok, ahorita tuve un pequeño contratiempo porque uno de estos chicos que andan en los tuk-tuk me ofreció llevarme. Y me preguntaba dónde iba y yo, no, gracias, gracias. Porque nos gusta caminar de un sitio a otro para poder, bueno, tener un panorama más amplio acerca de todo el país, ¿no? Y es mejor caminar que ir en los tuk-tuk. A menos que ya te vayas a devolver de un sitio en el que ya pasaste. Pero entonces el hombre me acorraló tanto con el tuk-tuk que llegó un punto en que no podía seguir caminando. Y entonces quedó su tuk-tuk y yo pegado casi que en una pared imposible yo de seguir pasando. Entonces el hombre tuvo que sacar su tuk-tuk para yo poder continuar. Y le dije, déjame caminar. Entonces, miren, es complicado esto. Ay, Dios, por donde tenemos que pasar. Cada vez se vuelve un poco más caótico. Wow, ese autobús casi que se lleva a todos los tuk-tuk. La cantidad de cornetas de claxon de bocinas que suenan es absurda. A propósito de esto que les comentaba acerca del gentilicio aquí en India. Si tú que me ves por aquí, por este video y estás ubicado en América. Muy probablemente tengan una comunidad indígena en sus países. Y es muy probable ya que están presentes en 19 países de América. Ok, no me quiero imaginar el caos que es cruzar esta intercepción. Hay un semáforo en el medio pero creo que quedó totalmente inutilizado. Vamos a tomar el paso peatonal como podamos. No tenía en cuenta el sentido de los carros aquí. Iba a cruzar directo solo viendo para aquel lado y aquí es al revés. Wow. Aunque este motorizado quiere pasar por allí. Hacia el lado contrario de la carretera. Dicho esto, muy probablemente no sepan el motivo por el cual estas comunidades de personas son conocidas también como indios. Así es. Pero ¿por qué será esto? ¿Será que todas estas personas provienen de este país? Pues no. Y ya te explico el por qué. Todo se genera con los viajes de Cristóbal Colón en 1492. Él buscaba alcanzar una ruta hacia Asia que permitiese evitar el paso por el Mediterráneo Oriental. Bloqueado entonces por los turcos. Los cálculos de Colón, en exceso optimistas, le llevaron a pensar que la ruta occidental era más corta de lo que es en realidad. Al llegar a América aproximadamente en el plazo que sus cálculos indicaban que llegaría, en este caso a las costas de Sipango, el actual Japón no reconoció el territorio como lo que era. Y creyó por el contrario haber llegado a las Indias, el nombre genérico para el extremo oriente asiático. El descubrimiento de América no se reconoció como tal en un primer momento y no sería sino hasta años más tarde cuando Américo Vespucio descubriría el error. A los nativos de las tierras descubiertas se les llamó en virtud de la confusión. Indios. Que por cierto, a propósito de Américo Vespucio, el continente que hoy en día conocemos como América fue dado en su honor. Yo no creo que sea muy buena idea agarrar agua de aquí. No se los recomiendo, pero está la opción. Aquí viene el grupo. Toda una aventura, ¿no, muchachos? El calor es lo que está picante ahorita. El calor está impresionante. Está fuerte, pero yo creo que es más el caos y el estrés que te genera todo este bullicio, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, sobreviviendo, sobreviviendo. Y bueno, miren, aunque el descubrimiento de Vespucio corrigió la cartografía, sí que el nombre a los nativos se perpetuó durante el tiempo. Por ejemplo, en la mayoría de las lenguas europeas, la palabra indio es la misma para referirse tanto a las personas provenientes de la India como para los pueblos autóctonos americanos. Ramón, ¿tú que eres fan de la caña de azúcar? Ni loco. ¿Por qué, Ramoncito? Ven, tómate un juguito. Tómate un juguito, Ramón. Tiene que estar en el baño ya 24-7. Mira, pero ellos se lo toman sin problema. Ya, ya, ya. Realmente no sé por qué Ramón le tiene a tomarse un jugo de caña por aquí. Y sé que muchas personas dirían, bueno, yo sí me lo tomo. Pero no lo sé. Vamos a ver en los comentarios quiénes tomarían el jugo de caña y quiénes no o cualquier otra cosa. Hay un pozo de agua y pues pueden agarrar agua y ya ir. Ahora, que sea del todo limpia, no lo sabemos. Bueno, vean esta curiosa tienda de libros en plena calle. Un poco desastroso, pero ahí está. Ok, la cantidad de cables que hay por ahí. No sé cómo todavía se mantiene en pie ese poste de ahí que lo sujeta. Una maravilla de la ingeniería civil. Bueno, ¿cuántas formas de precaución toman en sus países para transportar botellas de gas? Pues aquí las amarran de una bicicleta y las llevan en este tipo de lugares sin ningún tipo de precaución. Cualquier lado es bueno para dormir. En comidas peculiares. Son como unos ají que después los meten como en esa especie de masa allí o empanizado y los fríen. Tienen como van quedando aquí. Tienen como protegen las cosas aquí. Con una caja amarrada con candados y todo ahí. Bueno, contándoles un poco acerca de la historia de este país, les debo comentar que los humanos modernos llegaron al subcontinente indio hace aproximadamente 55 mil años provenientes de África. Su larga ocupación, inicialmente en diversas formas de aislamiento como cazadores-recolectores, han hecho que la región sea muy diversa. Superada solo por África en cuanto a diversidad genética humana. Entre caminar y caminar hemos llegado a la mezquita Hama Masquit, una de las más grandes e impresionantes de toda Asia. Fue construida por el emperador mogol Shah Jahan entre 1644 y 1656 con un coste de un millón de rupias. Y fue inaugurada por un imán de Buhara, situada en el actual Uzbekistán. La mezquita fue completada en el año 1656 con tres grandes puertas, cuatro torres y dos minaretes de 40 metros de altura. Construidos a franjas de arenisca roja y mármol blanco. Miren, vamos a entrar y nos están dando unas pantuflas aquí. Cuestan 300 rupias para los hombres y 350 rupias para las mujeres. Porque les tienen que prestar como unas especies de vestidos para que se tapen los hombros. Bueno, un montón de gente viene aquí a rezar, a pedir, a decir sus oraciones. Este patio de aquí puede alojar a más de 25 mil personas. Hay tres cúpulas en la azotea que están rodeadas por los dos minaretes, que son estos que ven justo aquí en pantalla. Bueno, miren, aquí la gente viene y en estas aguas de aquí, pues se lava las manos, enjuaga la boca y vuelven a tirar el agua justo otra vez aquí. Se lavan los pies y entonces esta canaleta aquí sirve para eso. Pero la verdad es que el agua no se ve muy limpia, que digamos. Fíjense como la gente la agarra, se enjuaga la boca y la vuelve a lanzar allí. Miren, Angie creo que se le descontroló de sus manos el tema de las fotos. Todo el mundo le está pidiendo fotos y es que no es muy común ver a chicas como ella por este lado del mundo. Los pies me están quemando. Vente, corre, corre. Miren, todos ellos le han pedido fotos, todos ellos. Y esto está calientísimo. Está irriendo. No pude hacer mi inicio. Es muy difícil trabajar en la India. Para los creadores de contenido está muy complicado. Sí, porque todo el mundo quiere pues contigo. Aquí le están tomando fotos también a ella. Miren, no dejan de tomarle fotos a Angie. Y Angie no ha podido grabar su video. Todo el mundo quiere fotos con ella. Miren, 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 miren cómo se le acercan a Angie. Otro grupo más. Miren, Angie está recibiendo mucha atención aquí en India. Todo el mundo le está pidiendo fotos. No ha podido trabajar. Miren, el motivo que ellos se laven los pies, las manos, la cabeza, el cuerpo y todo. Es porque antes de rezar, ellos tienen que hacer este ritual acá. Se lavan primero su cuerpo y luego pasan a la mezquita a rezar como tal. Angie, ¿cómo se han sentido esos momentos en los que no te dejaban? Se siente bien que las personas quieran tomarse una foto contigo. No sé por qué razón. Pero vale, no he podido trabajar. No he podido hacer nada. Y yo creo que me voy a tener que ir sin poderles grabar esto. Porque no hay manera. Cuando me ven parada, me piden una foto. Hama Maskit fue encargado en el siglo XVII por el emperador mongol Shang Jahan. Después de trasladar la capital del país Delhi. Fueron necesarios más de seis años y 5.000 trabajadores para culminar las obras de la imponente Hama Maskit. A este emperador mongol le debemos otras obras tan importantes como el Tatmahal. Así que desde luego la India nunca fue lo mismo después de su reinado. Miren, hasta el momento les estaba diciendo mal el nombre del lugar. Pero unos locales me corrigieron porque me escucharon. Y es Yama Maskil. Así es, perdonen. Pero hasta que uno está en los lugares y la gente pues empieza a escucharlo a uno. Pues siempre hay alguien que te dice, epa, es así. Aprovechando que estamos en este lugar, pues les cuento más acerca de la historia de este país. Y es que a principios de la era medieval, el cristianismo, el islam, el judaísmo y el zoroastrismo se establecieron en las costas sur y oeste de la India. Los ejércitos musulmanes de Asia Central invadieron intermitentemente las llanuras del norte de la India. Finalmente fundaron el sultanato de Delhi y atrajeron el norte de la India a las redes cosmopolitas del islam medieval. Bueno, y aunque no somos tan populares como las chicas que están pidiéndole fotos, pues de repente se acercan a saludar y pedirnos una foto. Ah, Ramón, tienes fans. Lo que pasa es que me arden los pies. Hola, chicos. Pues sí. Dice hola. Hola. Angie estaba lidiando ahí con sus fans también. Uno, dos, tres. ¡Hallelujah! Esto es un típico, un tradicional gorro musulmán. Islam. 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 Miren, se lleva en la cabeza. El chico lo tenía puesto. Ven cómo lo lleva. Y así le queda. Nice. Bueno, miren, no sé qué ocurrió allá. Le estaban formando un problemón a uno de los chicos. Él comenzó a pedirme una foto. Y le empezaron como a decir, no, 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 anda, anda, entra otra vez, entra otra vez. Y luego Angie salió, se estuvo quitando como lo que tenía puesto. Y después el chico quería tomarse una foto con Angie, conmigo. Y entonces empezaron a reclamarle más fuerte aún. Entonces no sé si era el hecho de que Angie se estaba quitando ya la ropa. Y no podía a lo mejor tomarse una foto con una chica que sí, a lo mejor no estuviese cubierta. No sé la verdad, no lo tuve muy claro, pero le formaron tremendo rollo al chamo. Y además le tomaron una foto al chamo aquí afuera. O sea, le tomaron una foto a él. Le dijeron, espérate, déjame tomarte una foto. Uno de los encargados del sitio le tomó una foto. Y hasta que no le tomó la foto no lo dejaron volver a entrar. Entonces no sé si es que le van a llamar la atención de alguna manera. No sé, no sé la verdad. Pero si ustedes debido a la situación se imaginan qué fue lo que pasó, pues lo comentan allí. A ver. Miren, y son este tipo de lugares que consiguen al lado de puestos de comida también. Y es un basurero. Hay por toda la ciudad y es que es tanta la cantidad de basura que se genera que lo tienen que tener a cada 3, 4 cuadras. Continuando con la historia, el imperio Mogol en 1526 marcó el comienzo de dos siglos de relativa paz, dejando un legado de arquitectura luminosa. A continuación se expandió gradualmente el gobierno de la compañía británica de las Indias Orientales. Convirtiendo a la India en una economía colonial, pero también consolidando su soberanía. Se consiguen muchos lugares de ventas de bicicletas. Miren esto. Ya que bueno, es un transporte muy común aquí en la India. Estas son totalmente nuevas. Por toda la ciudad hay este tipo de barreras que supongo yo que es para evitar el paso de vehículos más grandes, más allá de las motos. Y así logran controlar el tránsito en algunos lugares de la ciudad. Y estas las van a ver por todos, por todos lados. Uy, miren esto. Un templo con algunos monitos. Y allí más fotos le piden. Está famosa allí. Ah, bueno, miren. Es que multan con 20 mil rupias si pasan los vehículos. Está prohibido de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ajá, yo veo que aquí hay tuk-tuk, pero ahí no veo el dibujo del tuk-tuk. Debe ser que el tuk-tuk está permitido. Exactamente, solo para... Aunque motos también he visto que pasen. Miren, la cantidad de edificios así prácticamente en ruinas sobran, pero por montones. Miren eso ahí. Wow. Wow, miren la cantidad de gente que hay aquí. Es impresionante. Creo que nunca te llegas a preparar para venir la primera vez a India. Por más que tú veas programas de televisión, documentales, noticias acerca del país, te documentas. Estar aquí es una situación totalmente diferente y te das cuenta del gran caos que significa venir aquí. La verdad no entiendo cómo las personas pueden estar todos los días bajo esta misma situación. Porque nosotros nos sentimos presionados, ¿ok? Porque tienes un estrés constante, sobre todo por el tema de los vehículos. O sea, tu vida corre riesgo. Si tú no estás atento, a una pierna te van a partir, te van a pisar. Varias veces, por lo menos en los momentos que no estaban pidiendo fotos, simplemente en ese momento, muchas personas me pisaron los pies y no se dan cuenta. Sí, sí, sí. O sea, tienen que tener cuidado y 400 ojos. Muchachos, ¿sienden el estrés? Más que estrés es la, yo diría la... Estoy autosigado, me siento autosigado. Como es sobreestimulada. Sobreestimulada. ¿Tú qué te crees, Angie? No sé, yo estoy cansada. Ya la pobre está. Vamos, vámonos para allá y a ver si vamos. Bueno, a ver, aquí como que sí respetan el semáforo en esta parte aquí. Miren todos esos tuk-tuks a punto de venir para acá a embestirse. Muchas veces nos vamos a encontrar con carteles que dicen que el agua es pura y segura, como este de aquí. Porque si algo es famoso este país es porque no tiene agua potable realmente. O sea, no es que vas a conseguir eso fácilmente. Entonces, tienen que ver muy bien dónde compran su agua. Preferiblemente que sea embotellada, de tapa sellada, para evitar posibles enfermedades. A propósito del gobierno, por parte de la corona británica que hubo en India, por esa razón es que hoy en día India tiene por lengua el inglés. Y también tienen el volante del lado derecho y conducen del lado izquierdo. Bueno, y tipo, que vas caminando por la calle tranquilamente en India y te puedes conseguir con un mono. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Miren, le está robando la comida al señor que está allí. Miren, 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 miren. Al señor que vive ahí en la calle le está robando la comida. ¡Señor! ¡Ey! ¡Monito, deja eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren, le está robando la comida! Amigo, estamos en un país donde los monos le roban la comida a la gente que está en la calle viviendo. O sea, y por más que llamamos a este señor, este señor no se levanta. Y él le está robando la comida allí. Esto es inaudito lo que estoy viendo. O sea, estoy sin palabras. No le importó que el mono le estuviese comiendo la comida. O sea, por más que lo llamé para avisar, pues, no hubo nada que hacer. Bueno, estamos agotados de tanto sol, de tanto caminar y vamos a ir a otro lugar emblemático de la ciudad. Pero esta vez vamos a usar un medio de transporte. Y así tenemos la experiencia de utilizarlo. Y son los tuk tuks. Creo que los vamos a utilizar de estos que son mecánicos y no de los tipos bicicletas. Vamos a ver cuánto nos cobran. Creo que son bastante baratos. Pueden llegar a costar hasta 20 centavos de dólar un viaje. Pero realmente a los turistas, pues, bueno, aprovechan un poquito y te lo pueden cobrar hasta en un dólar. O eso nos han dicho. Vamos a ver cuánto nos cobran a nosotros. Que estamos aproximadamente a 20 minutos del lugar donde queremos ir, pero a pie. ¿Cuánto? ¿Dólar? ¿Cuánto? 100 rupias. 100 rupias. Miren, y estoy de suerte. Me conseguí 10 rupias aquí. Ay, Dios mío. Ah, bueno. No, 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 porque si no. Ay, Dios mío. Nuestra primera experiencia en un tuk-tuk aquí en India. Vamos a ver si sobrevivimos. Bueno, amigos, ¿cuántos likes para el billete de la suerte que me he conseguido aquí en India? Y claro que un video de primeras impresiones en India, pues, no podía faltar la experiencia de ir en un tuk-tuk. Pues, miren, están por todos lados, se meten por todos los sitios y, pues, es lo que más vas a ver por aquí. No puedes tirar tanto la mano porque si no, o le doy a alguien que va caminando justo al lado de la autopista, o a un carro, a una bicicleta, o quizás a una vaca. Y hemos llegado a nuestro destino, que no se les quede nada, todo bien, todo correcto. Adiós, señor, muchas gracias. Thank you. Bye. Amigos, y entre tanto hemos llegado al Fuerte Rojo, así es llamado este edificio de aquí. Y yo creo que salta a la vista el porqué de ese nombre, ya que se construyó con esa piedra arenisca, el cual tiene ese particular color. Y es otro de los lugares que ver aquí en Delhi. Se construyó en el año 1638 y 1648. Y este increíble complejo impresiona por sus enormes murallas de más de 6 kilómetros de largo, con una altura de más de 30 metros. Y además por las dos impresionantes puertas de acceso, la de Delhi y la de Lahore. Allí está otra vez tomándose fotos, muy famosa. Si no me escapo, hay varias haciendo fila. Creo que ellos la tienen mucho peor, se le han acumulado. El problema es que cuando ya uno te pide fotos, ya todos quieren pedir fotos. Entonces miren, si nos ponemos a darle fotos a todos, es muy, muy difícil, porque son más de 30 personas aquí. ¿Más? Mucho más de 30 personas, entonces tenemos que escaparnos un poco. Y es que para ellos no es nada común vernos a nosotros, como ya les hemos estado comentando. Y realmente para nosotros se vuelve muy curioso a la vez. Porque a menos de que vayamos a un país donde tengamos muchos amigos suscriptores, pues que nos reconocen por la calle y nos piden fotos. Ya de alguna u otra manera estamos acostumbrados, pero no de este nivel en estos países, sobre todo porque no tenemos mucho público aquí en India. Pero bueno, les cuento más acerca del complejo donde nos encontramos y es que abarca 49 hectáreas, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. De ahí que cada año reciba la visita de tantos curiosos y además su nombre no es casualidad, porque en cuanto veas el color rojizo de la piedra arenisca, sabrás por qué se llama así. La historia afirma que el Fuerte Rojo de Delhi fue un palacio de Sab Jaham, en su nueva capital, Hapkanabad, séptima ciudad musulmana que ahora ocupa Delhi. Se dice que Sab Jaham llevó la capital desde Agra para darle más prestigio al reino y así tener el lugar idóneo en el que llevar a cabo sus proyectos de construcción. Como es el Fuerte Rojo de Delhi que vemos en la actualidad. En el año 1638 se empezó a construir el fuerte y tardó en terminarse por completo 10 años. Se encuentra en la parte extrema del este de Old Delhi y su nombre proviene de los muros construidos por medio de la arenisca roja a lo largo de sus cuatro costados. Miren, estamos rodeados, o sea, esto es por nosotros, ¿ok? Sir, sir. Ya, ya. Hola. ¿Qué tal eso? Bueno, tenemos que irnos porque realmente se está saliendo un poco de control esto. Hay demasiada gente pidiéndonos fotos. ¿Y Angie? No sé. Angie. Angie. Miren, toda esta gente que está alrededor de nosotros, está, miren, él está grabando un vlog, a lo mejor a mí. Ya. Miren, este es otro youtuber de aquí. Es una locura. ¿Cómo lo lleva, Gabriel? Bueno, o sea, no sé, no sé qué decirte. Es raro, sí. Es rarísimo. Bueno, yo la verdad no entiendo cómo hace Luisito Comunica para grabar videos, por ejemplo, cuando está en Ciudad de México, que todo el mundo lo conoce. Y siempre de tener un montón de gente así, la verdad es que lo compadezco porque es imposible trabajar. Es mucha presión. Es duro. Yo no estoy robando cámara aquí, señores. Solo que yo quiero estar pegadita, Gabriel, porque... O sea, hay que ir alejándose poco a poco. Pero bueno, les cuento, mientras que nos piden fotos y a Angie la abrazan y a todas las chicas por allí, les recomiendo que India ha sido una república independiente desde 1950, gobernada a través de un sistema parlamentario democrático. Bueno, queríamos entrar a la fortaleza, pero la entrada se compra en estas taquillas que está repleta de gente. No sé si lo vamos a poder hacer. La verdad no sabemos. Miren, esto está repleto de gente. Además que hoy es día domingo cuando estamos grabando este video. Entonces se hace más difícil aún. La fila para entrar comienza desde aquí. Rodea toda esta parte aquí. Da la vuelta por allá y entra por aquel lado hasta aquella entrada de allá. India es una sociedad pluralista, multilingüe y multietnica. Pero, ¿qué idiomas se habla aquí en este país? ¿Qué idiomas hablan todas estas personas de aquí? Como presuntamente deben saber, la India es un país extremadamente extenso en dimensiones y población. Tiene una riqueza cultural enorme que siempre se ha nutrido de todas aquellas culturas que han pasado por sus tierras a lo largo de la historia. Todas estas culturas han dejado su huella en la historia del país, su gastronomía, costumbres y también en sus idiomas y dialectos. Y es que amigos, escuchen bien. Aquí en la India existen 22 diferentes idiomas oficiales. Así es. Siendo el hindi el más hablado. Además de 400 lenguas y casi 2.000 dialectos. Aquí la mayoría de la población es multilingüe. Pueden hablar inglés, hindi y alguna lengua materna. Pero, por ejemplo, en los estados del norte y del sur suelen comunicarse en inglés. Porque allí, en esa parte, sobre todo en el sur, no hablan hindi. Sí, amigos, esto sencillamente es un total caos, ¿ok? O sea, no veo un espacio disponible sin alguna persona. Y amigos, a propósito del billete que me conseguí de rupia, que hasta el momento no hemos podido cambiar dinero para poder ver todo el cono monetario, que siempre se los enseño. Bueno, pues con este vamos a tener un ejemplo acerca de la diversidad de lenguas que van a encontrar aquí. Y es que en los billetes, en su parte trasera, en el reverso, tiene la cantidad del billete en 15 idiomas diferentes. Es esta columna de aquí. Es una locura, ¿ah? A ver, ¿cuántos de los que están viendo el video justo en este momento estarán diciendo, yo no podría visitar un país así? ¿Cuántos serían? Vamos a sacar cuentas. Tan solo dejando un like en este video, pues habrás pensado eso en alguna altura de lo que has visto hasta el momento. Pero les digo algo, seguramente que si vienen se van a sorprender porque es una total aventura. Es un país que quizás no es para hacer turismo todo el mundo, por lo que ya ustedes están viendo. Pero sí que van a aprender, conocer y disfrutar de un país completamente diferente a los que están acostumbrados quizás. Van a aprender de una cultura totalmente distinta, van a tener experiencias totalmente distintas. Sobre todo, por ejemplo, si vienen de países de Europa que son súper tranquilos, relajados y mucha gente. En la mayoría de los casos, venir aquí y escuchar todo este ruido será sin duda alguna algo inolvidable. Y eso nos da pie a comentar el por qué este país es tan caótico y es debido a su superpoblación. Y es que estamos hablando de que India pasó de tener alrededor de 360 millones de personas en el año 1950 a tener en la actualidad más de 1.400 millones según el último censo. Ya la primera persona resultó herida. Es que le fui a decir a los muchachos, ¡por aquí! Y cuando estiré mi brazo pasó un tuk-tuk y le di en la cabeza a alguien y el muchacho, ¡ay! Y yo, ¡sobe! Pero es inevitable, ellos son los que están viniendo detrás de mí. Y no importa, ellos pasan porque pasan. Hasta el momento no les he dicho este dato, pero yo creo que ya lo tienen que saber. Y es que hablando de la superpoblación del país, estamos en el país que podría llegar a ser muy pronto, si no es que ya es el país más poblado del mundo. Y es que, de ser correctas las estimaciones que están sacando algunas organizaciones, India ya pasó a ser el país más poblado del mundo, quitándole el trono a China. Estas estimaciones son por el World Popular Review. Y también la ONU ha sacado unas estimaciones. Y es que las previsiones de la ONU dicen que para los próximos meses, India ya podría superar las 1.425 millones de personas. Y si esta cifra es correcta, destronaría a China. Y esto debido a que se desconoce la población exacta de la India en la actualidad. La actualización del censo de hace una década para 2021 se retrasó indefinidamente por la pandemia. Pero todo apunta a un crecimiento exponencial. Amigos, a veces pasar por algunos sitios requiere de tener estómago suficiente porque el olor es un olor que nunca había olido yo en mi vida. Realmente no sé cómo describírselos, pero siempre me quedará ese olor para decir ¿Qué recuerdas de India? Un olor bien particular. Y no es la gente, no. Es algunos lugares que no sé si habrá un baño cerca o simplemente será la basura que a veces se acumula en algunos sitios que probablemente sea el motivo por el cual huele así en determinados lugares. Pero huele siempre igual. Y puede estar aquí o en el otro lado de la ciudad y huele igual. Si bien se prevé que la población de la India continúe creciendo hasta al menos el año 2050, la población china se está contrayendo ligeramente. Se espera que esta contracción, junto con el crecimiento continuo de la India, resulte en que la India reemplace a China como el país más poblado del mundo muy pronto. Durante el mismo tiempo, su ingreso nominal per cápita aumentó de 64 dólares anuales a 1.498 y su tasa de alfabetización de 16.6% a 74%. De ser un país comparativamente indigente en 1951, India se ha convertido en una importante economía de rápido crecimiento y un centro de servicios de tecnología de la información con una clase media en expansión. Inclusive, India tiene un programa espacial que incluye varias misiones extraterrestres. Además, las películas, la música y las enseñanzas espirituales forman parte más común hoy en día a nivel global. Si bien es cierto que India ha reducido sustancialmente su tasa de pobreza, esto ha sido a costa de generar más desigualdad. Amigos, y a propósito de la bandera que tenemos aquí, la bandería India se compone de tres franjas horizontales iguales en color naranja, blanco y verde, con una rueda de color azul marino en el centro. El diseño de la bandera fue adoptado oficialmente el 22 de julio de 1947, poco antes de la independencia de la India del Reino Unido. El color naranja representa el valor y el sacrificio. El blanco simboliza la verdad y la paz. Y el verde representa la fe y la prosperidad. La rueda azul marino en el centro es conocida como la Ashoka Chakra y tiene 24 radios que simbolizan las virtudes de Buda. El Chakra también es un símbolo del progreso y la constante renovación. En resumen, la bandera de la India es un símbolo importante de la lucha y el sacrificio de la nación para lograr la independencia, así como de los valores de verdad, paz, fe y prosperidad en los que se basa la nación. Por cierto, India es un estado con armas nucleares, con un gasto bastante importante en el sector militar. Tiene sus disputas sobre Kashemira con sus vecinos Pakistán y China. Y esto está sin resolverse desde mediados del siglo XX. Entre los desafíos socioeconómicos que enfrenta se encuentran la desigualdad de género, la desnutrición infantil y niveles crecientes de contaminación del aire, del que hablaremos más a detalle en el video sobre Así es la vida en India y que no podrás creer mucho de lo que te voy a contar y que vas a ver allí. Bueno, por primera vez recibimos un saludo de parte de un indio y nos dijo Namaste. Namaste es un saludo muy propio de los indios y significa como que me reverencio a ti, exacto, me reverencio a ti. Normalmente cuando lo dicen colocan las manos así y hacen una reverencia. Y hacen una pequeña reverencia. Esto es del sánscrito y Namas significa reverencia. Y T significa a ti. Entonces, bueno, ya saben, un saludo por si lo hayan escuchado por ahí. Namaste. Pues ese es el significado. Me reverencio ante ti. Bueno, en cuanto a la política y gobierno de India, es una república parlamentaria con un sistema multipartidista. Tiene ocho partidos nacionales reconocidos, incluido el Congreso Nacional Indio y el partido Varatiyayanata y más de 40 partidos regionales. El Congreso se considera de centro izquierda en la cultura política india y el BJP de derecha. India, además, es una federación con un sistema parlamentario regido por la Constitución de India. El documento legal supremo del país es una república constitucional. Las fuentes difieren sobre si India es una democracia. Algunos siguen catalogándolo como tal. Otros argumentan que el país es un régimen mixto o de autocracia electoral. El federalismo en la India define la distribución del poder entre la Unión y los estados. La Constitución de la India, que entró en vigor el 26 de enero de 1950, originalmente establecía que la India era una república soberana y democrática. Esta caracterización fue modificada en 1971 a una república soberana, socialista, laica y democrática. Como ustedes han podido ver a lo largo de nuestro recorrido, hemos visto múltiples cantidades de negocios de todo tipo. Pero de todo tipo. Aquí me podría poner a nombrar todos los tipos diferentes negocios que pueden existir en el mundo en una sola calle. Desde comida hasta zapatos, desde relojes hasta joyería, desde joyería hasta souvenirs. De todo, de todo van a encontrar por las calles de India. Y es que hablando acerca de economía, según el Fondo Monetario Internacional, la economía de India en 2022 tenía un valor nominal de 3.46 billones de dólares. Fue la quinta economía más grande por tipos de cambio de mercado y tiene alrededor de 11.6 billones. La tercera más grande por paridad del poder adquisitivo. Bueno, la verdad es que ahorita tuve que echar un grito porque hay veces que te vienen como a querer, no sé si pedir una foto, no sé si aprovechar el momento para quizás quitarte algo o que les regales algo. Pero fuimos a ver si comprábamos unas aguas y mientras que estábamos hablando ahí con la señora y unos muchachos que nos acercaron y nos acorralaron como en el puesto que era muy pequeñito, entonces como que pidiéndonos cosas y yo tenía los lentes puestos aquí y me los agarró y se los iba a llevar. Y tuve que... ¡No, no, no, no! Entonces tienen que tener cuidado con sus cosas que les iba a comentar que nos hemos sentido muy, pero muy seguros. La verdad es que para nada nos hemos sentido inseguros más allá del bululú de gente que puedas ver a tu alrededor. Cada quien está en lo suyo, pero sí que hay personas que quizás están esperando algún momento para aprovecharse de que, bueno, bajo tu aceptación les des algo. Más que todo te lo agarran y ya cuando lo tienen en su mano quieres que se lo des. La verdad es que una de las cosas que hicieron fue tratar de tomar objetos nuestros. Me pasó con el paraguas, se lo habían llevado y yo ni cuenta me di y después otro de los chicos me lo devolvió, bromeando. Después ocurrió este incidente y trataron de quitarle los lentes a Gabriel, el micrófono a los muchachos. Y eso es una manera de obligarte a darles dinero de manera indirecta. Porque tú dices, bueno, devuélveme eso y te doy algo. Exacto. Entonces de cierta manera, no es un robo, pero... Y ahora te están presionando a que... Y tú te sientes asustado que se va a ir corriendo con tus cosas. Realmente hasta este momento no hemos podido cambiar dinero. Tenemos muy poco efectivo de moneda extranjera. Y en la mayoría de los lugares no aceptan. Por ejemplo, en ese que quisimos comprar aguas, no nos aceptaron. Entonces nos ha sido difícil conseguir un cajero automático hoy domingo para cambiar. No pudimos cambiar en el aeropuerto porque cuando llegamos, la casa de cambio estaba como en su horario de descanso. Y no pudimos cambiar en ese momento. Así que nos tuvimos que ir porque nos estaba esperando además el señor que nos iba a llevar al hotel. Entonces, bueno, cambien en el aeropuerto así tengan que esperar. Con una tasa de crecimiento anual promedio del PIB del 5.8% durante las últimas dos décadas y alcanzando el 6.1% durante 2011-2012, India es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Hasta 1991, todos los gobiernos indios siguieron políticas proteccionistas influenciadas por la economía socialista. La intervención y regulación generalizada del Estado aisló en gran medida la economía del mundo exterior. Pero una aguda crisis de la balanza de pagos en 1991 obligó a la nación a liberalizar su economía y desde entonces se ha movido lentamente hacia un sistema de libre mercado al enfatizar tanto el comercio exterior como las entradas de inversión directa. Ahora, en cuanto a la fuerza laboral India, es de 522 millones de personas. Es la segunda más alta de todo el mundo desde el año 2017. El sector servicios representa el 55.6% del PIB, el sector industrial el 26.3% y el sector agropecuario el 18.1%. Ahora, escuchen bien este dato. Las remesas de divisas de la India fueron por un total de 100.000 millones de dólares estadounidenses durante el año 2022. Y esta es la cifra más alta de todo el mundo, aportadas a la economía por 32 millones de indios que viven en el extranjero. Una total locura. Hay muchos países de Latinoamérica que ni siquiera llegan a esta cantidad de personas en su población total. Por ejemplo, Venezuela debe estar cercana a esa cantidad de personas viviendo hoy en Venezuela. Imagínense esa cifra. Una locura total. Los principales productos agrícolas incluyen arroz, trigo, semillas, algodón, yute, té, caña de azúcar y patatas. Las principales industrias incluyen textiles, telecomunicaciones, productos químicos, productos farmacéuticos, biotecnología, procesamiento de alimentos, acero, equipos de transporte, cemento, minería, petróleo, maquinaria y software. Las industrias de las telecomunicaciones de la India es la segunda más grande del mundo, con más de 1.200 millones de suscriptores. Aporta el 6.5% al PIB de la India. Después del tercer trimestre del 2017, India superó a Estados Unidos para convertirse en el segundo mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo después de China. Bueno, hemos conseguido casa de cambio. Yo debo parecer un pastelito. Miren, me he tenido que remangar las mangas de las franelas porque me estoy bronceando mal. Pues ya va por la tercera etapa porque igual sigues bronceándote mal. Sí, estoy por la tercera etapa. Voy a parecer una nusita. Venezolanos entenderán. Paramos a comprar unas aguitas. Tienen sed, muchachos. Ay, Gabriel. Esto ha sido duro. Ha sido muy duro. Muy duro el día. Es que miren, llegamos a las 7 y media de la mañana. Son 5 de la tarde, no dormimos prácticamente, salimos a la calle directo y todavía estamos aquí. Conseguimos... ¿Quién le diga algo? ¿Qué? Aquí está un poco loco para venir para acá. Sí, hay que tener un espíritu aventurero. Un espíritu aventurero, sí señor. Miren, nos paramos aquí para comprar unas aguas que nos costaron 20 rupias. Justamente les voy a hablar acerca del dinero aquí en India, pero aprovechando que este señor de este puesto nos aceptó dólares para poder comprar las aguas, pues le preguntamos si aceptaba cambiarnos dinero como tal y dijo, sí, claro, se los cambio. Entonces nos va a cambiar un dólar por 80 rupias. Así es el cambio que más o menos estábamos estimando encontrar por allí y eso es más o menos lo que van a conseguir el cambio. Entonces voy a esperar a que nos dé los billetes para mostrárselos y hablar un poquito más acerca de la moneda que tiene un dato interesante. Algo raro estoy viendo aquí. Miren eso, tiene como unas aguas más, unos ajís allí colgando. ¿Ustedes para qué creen que eso será? ¿Era algo de buena suerte para no chocar? ¿Ustedes qué creen? Teorías en los comentarios. Bueno amigos, y entre tanto llegamos a nuestro hospedaje. Yo me voy a bajar esto porque se ve raro. Pero es que estamos intentando pues tener un bronceado parejo por lo menos para no parecer nusita. Pudimos cambiar dinero, fue una tarea cumplida. Solo tengo en este momento 3, 4 tipos de billete pues de las rupias indias y se los voy a mostrar en este momento. No hay grandes diferencias entre un billete y otro porque aparece la misma persona en cada uno de los billetes. Ahora, ¿quién es esta persona? Pues primero que nada el nombre de la moneda es la rupia. Así es conocido esta moneda en este país de Asia. ¿Cuál es el significado de la palabra rupia? Pues significa plata. Así es. Supongo que cuando se transaba anteriormente en este tipo de material pues de ahí deriva su nombre y así se quedó. Quien se encarga de emitir dicha moneda es el banco de reserva de la India. Y si bien es cierto que a veces cambia el diseño del billete, siempre permanece algo en cada uno de ellos. Y es el hecho de que aparece por acá, aquí, Mahamad Gandhi. Y para quienes no conocen quién es Gandhi, pues él nació aquí en India el 2 de octubre de 1869 y murió el 30 de enero de 1948. Fue un abogado indio nacionalista, anticolonial y ético político. Se hizo famoso por su resistencia no violenta. Y fue Gandhi quien dirigió la exitosa campaña para la independencia de la India contra el imperio británico. Y luego, más tarde, inspiró movimientos por los derechos civiles y por la libertad de todo el mundo. Ahora, ¿por qué se llama Mahatma? Mahatma, Mahatma Gandhi. No es este su nombre real, o sea, Mahatma Gandhi. Mahatma está en sánscrito y significa gran alma o venerable. Y esto se le aplicó por primera vez en 1914 en Sudáfrica y desde ese momento se usa en todo el mundo. Lamentablemente a las 5 y 17 de la tarde del 30 de enero de 1948 sufrió un grave atentado. Ahora vamos a mostrarle los billetes. Este primero y el de menor denominación de los que yo tengo, tengo entendido que existen otras denominaciones a medida que los vaya consiguiendo, pero se los iré mostrando en los diferentes episodios que dure la serie de India. Pero este que tengo en mi mano, que es el de 10 rupias, lo tiene justo aquí. Miren, así luce. Aquí está Gandhi. Lo tenemos justo aquí. Fíjense que por la parte de atrás, el reverso, tenemos aquí la rueda que aparece en la bandera. Y tenemos aquí, en esta parte, lo que les estaba mostrando hace un momento, de las 15 diferentes lenguas que aparecen aquí, pues diciendo la cantidad a la que equivale este billete. Este es el de 10 rupias que me lo encontré, como les digo, en el tuk-tuk. Fíjense que aquí están los lentes de Gandhi, en esta parte de acá. Luego tenemos el de 50 rupias, que es este billete de aquí. Fíjense que es prácticamente igual la imagen que aparece. Solo cambia el tamaño, el color. Aparece aquí otra imagen, sí, diferente. ¿Ok? Tenemos también los lentes de Gandhi por este lado. Tenemos también aquí, en las diferentes lenguas, el valor del billete. Eso sí es una curiosidad. Realmente no había visto un billete yo que tuviese 15 diferentes tipos de lenguas para decir la cantidad que equivale. Fíjense que está también aquí el nombre de la reserva del Banco de India, que es, pues, la entidad encargada de emitir dicha moneda. El Ampi, aquí tenemos el Ampi. Luego tenemos el de 100 rupias. Fíjense que ya el color cambia bastante. Tenemos igualmente la figura de Gandhi aquí. Voy a ponerlo así para que ustedes lo vean. 100 rupias. Este billete, para que tengan una idea, más o menos equivale a un dólar o un poco más de un dólar. Por ejemplo, el cambio que nos hicieron con respecto a la moneda de dólar, en este momento nos cambiaron un dólar por 80 rupias. Entonces sería un dólar 20. Ese es, pues, el cambio que está actualmente. Aquí igual tenemos el Rani Kivap. Rani Kivap. Rani Kivap. Aquí están los lentes de Gandhi. Sí cambia el tamaño. Y por último, de momento, tenemos el de 500 rupias. Ya es mucho más grande. Igualmente Gandhi. Fíjense que no cambia mucho. Aquí sí podemos ver la fortaleza roja, que la estuvimos viendo justamente más temprano, en vivo y directo. Ahí tenemos la fortaleza roja. Y estos, de momento, amigos, son, pues, los diferentes tipos de billete que tengo aquí de las rupias. Como les digo, si consigo más adelante otras denominaciones, se las estare mostrando en los próximos videos. Gandhi estaba camino a dirigirse a una reunión de oración, cuando Naturan Gotze, un nacionalista hindú, disparó tres balas en su pecho de un disparo a quemarropa. Entre los billetes que me faltarían aquí estaría el de 5 rupias, el de 20 rupias y el de 1.000 rupias. Así que cuando les consiga esos tres, se los mostraré. Y bueno, amigos, contemplando este lindo atardecer desde la terraza de nuestro hotel, yo creo que podemos darle fin a este primer video de primeras impresiones. Creo que le sacamos full provecho este primer día. Estuvimos, miren, conociendo la India desde sus, miren, desde sus entrañas, desde su centro. La verdadera India quizás, porque, pues, lo que sabemos y lo que conocemos acerca de este país es que la vida transcurre de esta manera. Y creo que nos pudimos dar cuenta que es verdad, que es realidad, que es un total caos. Y claro que es un caos siendo el país pronto a ser o ser el país. No lo sabemos aún con seguridad hasta que esos datos aparezcan, pero presuntamente podríamos estar en este momento en el país más poblado del mundo. Sí quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más les impresionó, qué les llamó la atención. Seguro son muchas cosas, pero quisiera que me resuman aquí cuáles fueron las más destacables para ustedes. Si visitarían el país, si tenían alguna idea que realmente fuese así todo lo que ustedes vieron el día de hoy. Eso lo quiero saber en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuándo suba un video nuevo. Y también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera barra baja. Y allí les comparto contenido en los lugares en los que estoy antes de que aparezcan estos videos por YouTube. El canal de los muchachos lo van a tener en la descripción del video, tanto el de la vida de M como el de Angeliana, mi bella y linda esposa, que siempre me acompaña a todos los lugares creando contenido increíble también desde su perspectiva. Amigos, nos vemos en un próximo video. Atentos a esta serie de India porque va a estar, miren, increíble y con mucha información acerca de la vida de este país. Sobre todo, muchas curiosidades. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. Chau.